Pégate con Millán Él viene con cosas buenas para mi pueblo Honrado y muy sincero Lo hace ser un político entero Con labor, sin corrupciones Como en los gobiernos anteriores Hay que votar por él y solucionar los problemas Con tu voto a Millán verás que todo se arregla Pégate con Millán A un lado los traidores Dejemos los temores votando por el pan Pégate con Millán Rompamos las cadenas Y hagamos cosas buenas votando por el pan Vota por Osuna Millán Vota por Osuna Millán Vota por Osuna Millán Vota por Osuna Millán Con grandes ideas contra la delincuencia Con la mano firme llevará las viendas Un buen dirigente del Estado necesita Para que te olvides de todas tus penas Que ese día vota Millán Y ganemos con Osuna Y ganemos con Osuna No habrá nadie que lo detenga Unamos los corazones Con el pan seremos ganadores Pégate con Millán Pégate con Millán A un lado los traidores Dejemos los temores votando por el pan Pégate con Millán Rompamos las cadenas Y hagamos cosas buenas Y hagamos cosas buenas votando por el pan Que venga, a votar por el PAN Que venga, da tu voto a Tsunamián Que gobierne Baja California No nos podemos olvidar Que hay que votar por él pa' solucionar los problemas Con tu voto a Mian verás que todo se arregla Pégate con Millán